... ...pioneras canarias adelantadas a su tiempo... ...han vuelto a brillar en esta edición... ...del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria... ...lo han hecho de la mano de la cineasta Macu Machín... ...con Mujeres en la Isla, las otras hijas del mestre. "...y he ido trazando un panorama... ...esos primeros 50 años de la historia de... ...insular, de la historia de esta isla... ...la historia cultural a través de los personajes femeninos... ...que de alguna manera lucharon por encontrar su voz y su mirada". A través de material de archivo se hace un retrato de mujeres... ...que fueron pilares del desarrollo cultural e intelectual... ...de las islas en su época. "...de distintas mujeres que para mí fueron una gran inspiración... ...con la voz de Lola Masiu, Paquita Mesa, Pino Hedda". Competir en el apartado de Canarias Cinema y regresar al festival... ...se ha convertido casi en una rutina para esta directora. "...es una inspiración el festival por el tipo de propuestas que nos trae... ...más estando aquí en la periferia... ...pues nos traen a grandes directores, grandes películas". Una película que Macu Machín ha asumido como reto... ...tras el encargo de Taller Lírico de Canarias. AMEN NO